Yo tengo que llamar a mi mamá porque quedé de avisarle cuando llegara a Cali. No, yo... Sí, no tengo a quién llamar. Hola, con Jessica. Ay, pero qué mal genio. ¿Le dieron sopa de alacrán o qué? Sí, sí, yo sé que quedé de llamar ayer, pero es que me encontré con una amiga que no veía hace mucho tiempo. ¿Cómo que con una amiga? ¿Cómo hacen que con una amiga? ¿Usted no está con Catalina? No, si usted sabe que yo estoy modelando. ¿Qué modelando ni qué modelando? ¿Por qué no llegó a la casa? ¿Por qué se le escapó a Pelambre? Pues porque sí. Además, usted sabe lo que yo pienso de él. Y ya deje de reclamar porque... Pues porque no voy a dejar a mi amiga aquí sola en Cali. ¿Cali? ¿Cómo así que en Cali? ¿Cómo así que en Cali? No me diga que se fue a comer sancocho o ayuno o qué. ¿En Cali usted por qué se fue para Cali y no me avisó? Porque sí. Porque yo también necesito pensar mis cosas y organizar mi vida. Y ya no quiero discutir más. Mire, si deja de hacer tantas preguntas, después le explico y le doy una sorpresita. Ah, no, pues qué consuelo, ¿no? ¿Cómo así que no puedo hacer preguntas? ¿Usted me crea a mí tonto o qué? Es que usted ya no confía en mí. Por favor, Jessica. Dígame la verdad, ¿sí? ¿Usted está con Catalina? No, ya le dije que no, que... Que yo estoy con una amiga aquí en Cali y nos vamos a quedar un par de días. Nos vamos a ir para una finca y allá no entra la señal. Así que tranquilo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Por la boca muere el pez. Yo lo sabía, usted me está engañando, Jessica. Usted me está engañando, se lo dije. Finca, finca. Eso me huele a trumba de traquetos, de narcotraficantes, de garbimbas, de ordinarios. Ya le dije que no. Ay, mire, ¿sabe qué? Ya me canse de la desconfianza. Si me quiere creer, créame. Si no, también. Hasta luego. Jessica, Jessica. Jessica. Jessica, no me acuerdo. Jessica, ¿me colgó? ¿Me colgó? ¿Me colgó? Jessica, ¿por qué no le dijo a su mamá que estaba conmigo? Ay, ¿otra con la desconfianza? Aquí todos parecen de la DEA, pues. Pues no, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Para qué? A ver, si le decía a mi mamá que estaba con usted, pues le contaba la suya. Y usted está hablando con ella. Pues sí, yo sé, Jessica, pero es que eso no tiene nada que ver. Ay, Bea, pues. Eso me pasa por meterme en lo que no me importa. Proponeme a defenderla usted, Bea. Terminé regañada. Jessica. No se ponga así, sí, me disculpa. No. Se acabó el tiempo, señoritas. Vengo por sus teléfonos celulares. Mientras ustedes entrenan, vamos a intervenir sus líneas telefónicas. Cada llamada será rastreada. Pero con usted vamos a tener especial cuidado por su cirugía. Será revisada por uno de nuestros médicos antes de iniciar. Permíteme los celulares. En su habitación van a encontrar ropa cómoda para el entrenamiento. Beckett y Urquía las esperan en 20 minutos frente a la casa. ¡Negro! ¡Negrito! ¡Negrito! ¡De Bogotá! ¿Entonces qué, Negrito? Tiempo sin verlo, hermanito. ¿Bien o no? Bien, 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 bien. ¿Y eso? ¿Por qué tan perdido? Por ahí me lo ha estado preguntando mucha gente. O sea, ya sabe, para arreglar los fierritos para las vuelticas. Sí, 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 me imagino, Negrito, me imagino. Pues lo único que supe por ahí de usted es que estaba camellando con una gente, pero que... ya están descansando. Sí, sí. Gracias a Dios ya están descansando en paz, Negrito. Bueno, ¿y qué? ¿Viene a pedirme trabajo o qué? Porque si es así, déjeme decirle que acá es bienvenido las veces que quiera. Gracias, Negrito, gracias, pero no. Primero, yo... Pues yo vine a hacerle un par de pre... Gunticas. ¿Se puede? ¿Camine? Sí. ¿Eres es la sabero, quieto? Negrito, es que yo sé que usted no simplemente arregla carros y motos para las vueltas, ¿no? Sino que... Pues usted también conoce gente que hace vueltas acá. ¿Sicarios? Sí, sí, Negrito, usted no ha escuchado por ahí de un par de pintas que... que hayan coronado una vuelta de... dinero grande por estos días o algo así. ¿Cuántos o qué? Pues un par, Negrito, dos. ¿Dos? No, dos no. ¿Seguro? Bueno, por ahí supe de unos manes que los agarró la policía a una bandola grande. Que tenía una plata en una tula, eso es lo único que se cuenta. ¿Dinero en una tula, Negrito? Sí, señor. Lo único que sé es eso. Vigile ahí, vigile ahí que no venga nadie. No vamos a tu responsabilidad, ¿o yo? Que se haga lo que Dios quiera. No, 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 flaquito, le repito que no eran dos. Pues era una bandola grande. Sí, el man que vino hoy temprano me contó que lo habían soltado con otro man, pero que no sabía nada del resto. Es más, el man vino a traerme una invitación para una rumba que tiene hoy en el barrio. ¿Rumba, Negrito? Sí, el man vive aquí en un barrio de estos aquí cerca. ¿Y usted no sabe cómo se llama el tipo ni nada? Johan. ¿Johan? Johan. ¿Cuál es ese tal Johan? Ah, pues, pues mire la invitación que me trajo. Oiga, negro. Negro, es igual a una que me dejaron debajo de la puerta, vea. Sí, pues yo a este man le arreglé de un fierro de moto hace unos días. Sí. Oiga, Negrito, ¿y usted sabe algo más del cuento, sí? ¿Conoce algo más? El cuento es que a esa bandola los agarró la policía por allá en una vuelta, pero la mayoría se escapó. Solo a dos les echaron el guante. ¿Pero qué? Ya están en la calle libres. Lo que sí no me contó el man fue cómo hicieron para arreglar con la policía para que los dejara libres. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, pero yo estoy casi seguro, negro, que ese debe ser el tipo que yo estoy buscando. Ah, no, pues entonces la vuelta está fácil. No es sino que le monte la inteligencia al man y sale de dudas. Sí, sí, Negrito, sí, tiene toda la razón. Negrito, mil gracias. Yo no sé cómo agradecerle. Después nos tomamos algo. ¿Listo? Oiga, flaco, pilas. Pilas porque usted sabe que yo he trabajado a lo bien acá para mucha gente durante muchos años. Sin ningún problema. Así que no sabía ponerme a complicar la vida porque la ve negra. Usted sabe, ¿no? No, yo sé, Negrito. Tranquilo, yo a usted lo conozco. No se preocupe. Oiga, y si esa fiesta va a estar caliente, dígamelo de una vez para no ir. No, no, vaya tranquilo. Vaya y lleve a su mujer a echarse una bailadita. Que yo hago lo mío y usted hace lo suyo. No se preocupe. Oiga, flaquito. Espere, espere, espere. Oiga, y a todas estas, ¿cuál es el visaje con el dinero? ¿De quién es? Eso es de un duro. Después le cuento, después hablamos, después le cuento el cuento. ¡Chao, negro!